El aniversario 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba fue conmemorado en Camagüey entre profesionales del sector a través de un sencillo acto en el que no se descuidaron normas higiénico-sanitarias para evitar contagios por COVID-19. No pudo ser este un cumpleaños a celebrar entre muchos presentes, pero aún así hubo palabras sobre la valía de la organización y su protagonismo en la vida social del país. Allí, la doctora en ciencias María Antonia Borroto Trujillo habló de literatura y fueron premiados artistas que en el orden musical destacan por su obra en la comarca camagüeyana, como por ejemplo, de manera especial, la compositora Teresa Romero por el tema El Lado Bueno de las Cosas. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Camagüey, Ariel Santana Santi Esteban, reconoció allí el apoyo de este sector a la revolución cubana y su contribución en pos de fomentar la vida cultural del país. 60 años de la UNIAC implican también los compromisos de continuar siendo fieles a los pilares que le dieron vida a la organización y acompañar al pueblo que a diario le da vida al país. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Jeter Palmero, Televisión Camagüey.